Flash informativo de Periódico Verde. Flash informativo de Periódico Verde. Bien, este tema que tenemos para este día es el impacto medioambiental que va a producir de llegarse a construir el muro fronterizo que la administración del presidente Trump pretende construir entre las fronteras de ambos países entre Estados Unidos y México. La idea suena un poco descabellada porque recordemos que la naturaleza no tiene fronteras y por esos lugares remotos que son una frontera bastante extensa por ahí transitan o es el corredor de cantidad de especies animales. ¿Qué va a pasar? Se preguntan los vecinos y nosotros también. ¿Qué va a pasar con la libre circulación de estas especies animales? Por ahí, por esos lugares remotos de la frontera entre Estados Unidos y México transitan libremente ciervos, coyotes nativos de ahí de México, muchas especies animales, patos y otras más. ¿Qué va a pasar con los venados que también por ahí transitan cuando ahora lo hacen libremente? Porque lo que existe apenas es un cerco común y corriente, pero todas estas especies animales transitan libremente. Además de ello, agreguémosle que también existen tribus desde hace muchísimo tiempo que comparten ambos territorios. Tienen sus culturas ancestrales. Una vez que se llegara a construir este muro, lógicamente que todos esos rituales se verían interrumpidos porque es muy probable o es más que seguro que una parte de la tribu quedaría en territorio estadounidense y la otra quedaría en territorio mexicano. ¿Qué pasaría entonces con toda esta gente, con esa cultura? Es preocupante toda esta situación porque recordemos que al interrumpirse el transitar de especies animales en esos sectores, lógicamente que habrá un impacto ambiental, pero que mejor sean los vecinos de esos lugares y los expertos que comentan esta situación. Corre video producción. ¿Estás listo? Cuando el entonces candidato Donald Trump pronunció estas palabras, el foco era la inmigración ilegal, el paso de drogas y otros elementos políticos, sociales y comerciales. Pero pocos repararon en el impacto medioambiental que supondría la construcción de un muro. Nos encontramos en el corazón del desierto de Sonora. Aquí incluso hay puntos donde no existe ningún tipo de frontera física, pero donde la hay suele ser así. Es una frontera que permite a duras penas el paso de pequeños animales, de reptiles, de ciervos. Incluso estando aquí hemos visto cómo han pasado unos elusivos coyotes. Pero si esto fuera sustituido por un muro compacto, toda esta migración de animales, de flora y fauna, sería imposible. La amenaza no es solo el muro en sí, sino su construcción. Excavadoras, camiones y operarios invadirían zonas vírgenes. Después se habilitarían carreteras de mantenimiento. Ante este panorama, grupos ecologistas de Arizona advierten que muchas especies de la región están en grave peligro. Y aquí en el desierto sonorense, como te dije, hay muchas especies silvestres que solo aquí existen, pero de animales que solo existen aquí. De animales como el jaguar, como el ocelote, como el lobo mexicano, que están a punto de extinción y que los muros como estos lo pueden terminar con la extinción. Cientos de kilómetros al oeste, el ecosistema es otro, más húmedo y cercano al agua, con flora y animales diferentes, pero igual de sensible. Y de nuevo, dos países que comparten un espacio biológico. Todo esto es una sola cuenca de aire y es una sola cuenca de agua. Y la vida silvestre vive en las dos áreas porque son corredores ecológicos, o sea, las mismas especies de patos y venados transitan estas zonas. El agua de ríos y acuíferos también es compartida por México y Estados Unidos, algo que podría cambiar. Si vas a tener un muro, tienes que tener una enorme puerta de agua, a no ser que cambiar el tratado que tenemos respecto al agua en esta frontera. Tenemos un tratado que básicamente es el tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde se negocia el agua del río Colorado, que es el que baña tanto el Valle de Mexicali como es el agua que surte a la ciudad de Tijuana. Desde los colectivos ecologistas denuncian la escasa información que llega desde la Casa Blanca. ¿Cómo van a manejar toda la cuestión ambiental? Eso es lo que nos han dicho. Nos van a decir que van a hacer un muro, pero no cómo van a manejar todos los impactos, porque no puedes interrumpir a la naturaleza sin arriesgarte a grandes desastres. Además, recuerdan que aunque el plan de Trump es más agresivo, en general las anteriores administraciones tampoco se han preocupado por conservar estos parajes fronterizos. De más de 16 años el gobierno federal sin hacer estudios ambientales del impacto de lo que es el muro fronterizo y todos los otros tipos de seguridad que tienen. Eso es muy importante para poder saber qué tipo de impacto hay en el medio ambiente, además de que el impacto a las comunidades... Mientras los presidentes van y vienen y sus políticas pueden ser revertidas, la vida nunca volverá a estos rincones del planeta si es exterminada. En definitiva, la naturaleza no entiende de fronteras humanas y tampoco ha elegido estar en el centro de campañas electorales. En este momento hay una noticia que está en desarrollo. Nos acaban de informar de un lamentable accidente vial que se diera esta mañana en la colonia El Prado, aquí en la vecina ciudad de Comayagüela. El resultado, pues el motociclista murió en este accidente. Según nos comentan, un carro Toyota fue el que atropelló a este motociclista y se dio a la huida. Pero las autoridades estuvieron prestas, lo capturaron y, bueno, ya me imagino que está a la custodia de la policía en este momento y tendrá que responder por esta situación que se dio en la colonia El Prado. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook como Periódico Verde También nos pueden ver en nuestra página web www.prensaverdehn.com Nos pueden ver en Instagram como Periódico Verde 1 y en YouTube como Periódico Verde Ahí, véanos, escúchenos, suscríbase De esa manera usted contribuye con este programa Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos hasta la próxima Soy Carlos Ramos, no se les olvide ¡Gracias!